Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elvisa la soltó, pero el gotil la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan no es doble A y se pone fila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman para un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión solo para darte el casting Go, go, tengo lo que quieren, todo Entramos acá al party, lo baja es slow Cuando suena el dembow En la calle no sueñemos, pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el casting, yo no soy un real shit Pero sabes que conmigo va directo al VX Sabes que estoy pasando el money para gastarlo por ahí Me trae un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Visa la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la batió Vendo, vendo El Visa la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la panqueó Vendo, vendo No es casualidad, me clavó la mira y no fuimos No es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Y en la pista la panqueó No es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Y en la pista la panqueó